bienvenidos chicos a un nuevo vídeo como veis en la miniatura golazo de escorpión vale este vídeo lo subo porque es mi primer gol de escorpión eso sí lo digo ya es el juego de habilidades pero yo creo que es un brazo que en un campo de fútbol en un partido es imposible de marcar y bueno si os gusta dejad vuestro like y bueno vamos a ver cómo ha sido el gol os dejo con el golazo de cristiano rango de escorpión y bueno como habéis visto es un golazo tremendo de escorpión yo nunca he metido un gol de escorpión por eso he querido subirlo y aparte porque estoy malo tengo la voz muy muy ronca y estoy con fiebre y con dolor de garganta también quiero hacer un vídeo que estoy mucho tiempo hablando y quiero mejorarme lo más rápido posible para traer ya un full drag que quiero traerlo al canal dejad vuestro apoyo máximo en este vídeo comentad lo que os parece el gol y bueno ya sabéis que no puedo hablar mucho sin que bueno nos vemos en el siguiente vídeo adiós y